Empecé a investigar un poquito y a desarrollar una nueva unidad de negocios que hoy está en totalmente crecimiento, así que estoy muy contenta por eso. Hola, se llama Lechabero, formo parte de la segunda generación de Sinteticos y Laca, una fábrica de pintura que empezó siendo solo industrial para las fábricas de muebles y hoy ya tenemos pintura para todos. La recibí de contadora pública en el año 2016, ese mismo año empecé a trabajar dentro de la empresa. Si bien hoy la empresa cumple 20 años, formo parte de toda mi vida de la fábrica, nací casi prácticamente adentro de una lata de pintura, así que crecí con la empresa. Cuando me incorporé a la empresa, sentí que todos los áreas de la fábrica ya estaban desarrolladas, entonces empecé a investigar un poquito y a desarrollar una nueva unidad de negocios que hoy está en totalmente crecimiento, así que estoy muy contenta por eso. Además, estamos incorporando este año la tercera unidad de negocios dentro de la fábrica y bueno, eso fue mi aporte estos años dentro de Sinteticos. Con mis hermanos vinimos un poco a dar de extranjura y profesionalización de la empresa, un aspecto más gerencial, pero siempre cuidando el legado y la impronta que mi papá le dio y con lo que él pensó desde el momento que creó la fábrica. Así que bueno, eso es como muy importante, tiene que perdurar el día. Si bien hoy en día hay demasiados obstáculos o algunos obstáculos en nuestra rutina por la situación en que vamos viviendo, es algo que creo que también es un poco cíclico que ya lo venimos viendo en años anteriores dentro del país. Los jóvenes empresarios venimos como un poco a seguir mirando por adelante, a no solamente tener un solo plan, sino tener varios planes de acción y siempre con miras de crecimiento, de seguir por adelante. Así que bueno, nada, me parece importante y es muy importante apostar a la industria nacional. Mi consejo para aquellos que quieren empezar en este mundo, primero es que hay que animarse. Yo en primer lugar también tenía un poco de miedo, creo que todos al principio cuando empezamos tenemos como ese miedo a qué va a pasar, pero hay que animarse, hay que salir a la calle, hay que conocernos a la empresa, hay que, hay grupos como por ejemplo, que no lo hace, que nada, son asociaciones en las que todos estamos en la misma situación, que todos tenemos los mismos problemas, que nos podemos ayudar y que nada, siempre se puede, hay mercado, hay lugar para todos.